Yumi, Tony Somos gemelos, nos parecemos Somos gemelos, no somos iguales Parecidos pero diferentes Yumi, Tony Yumi, Tony ¿Has visto alguna vez? Algo así Esconder dulces dentro Y el cabello rizado Y puedes hacer esto Algo así Mano izquierda, cuadrado, mano derecha, triángulo Al mismo tiempo ¿Puedes hacer esto, Tony? ¿Has visto alguna vez? Algo así Lanzar un sombrero Y ponértelo en el aire Y puedes hacer esto Algo así Hacer una estrella Con una liga de comas Puedes hacer esto, Juni Somos muy especiales Oh, para Tony Oh, Juni Somos gemelos, nos parecemos Somos gemelos, no somos iguales Parecidos pero diferentes Ahora ¡Lo sabemos! ¡Ahora lo sabemos! Juni Juni Somos gemelos, nos parecemos Somos gemelos, no somos iguales Ambos somos increíbles Juni 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 Chupi 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 Dale me gusta Y suscríbete